Yo no tengo el dato exacto de la fecha para el periodo estival, me imagino que en fechas similares a otros años. Habrá que ver, no puedo deciros ahora mismo el día exacto, pero lo podemos enviar, si tenéis interés. Preguntamos a la concejala y lo tenéis en un ratito. Como ya sabéis que se gestiona de manera directa, lo que hacemos es apoyarnos en una empresa externa para toda la limpieza y aspectos de limpieza mantenida. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchísimas gracias a todos y a todos.